Así Arriba Purima Arriba Chinchano En mi jardín de jamores Trae una rosa rosada Ah, perdón En mi jardín de jamores Trae una rosa rosada Esa rosa floreciendo Que yo pobre padeciendo Por amor de una chiquita Que me ha robado el corazón Que me ha robado el corazón Salud amigo, salud Arriba Chinchano Vamos ahí ¿Dónde está Dorza? Salud, salud Y la chela arriba Cuando te hablo de amores Te burlas de mis sentimientos Cuando te hablo de amores Te burlas de mis sentimientos Cuando te quiero Correspondeme con tu amor Quiero decirte gritando Del amor, del amor Del amor que siento por ti No me importa que lo escuche Unito más Unito más Salud, salud Salud, salud Y la chela arriba Y la chela arriba Salud, salud Arriba Chinchano Vamos ahí Cuando te hablo de amores, de burlas de mis sentimientos Cuando te hablo de amores, de burlas de mis sentimientos Cuando te quiero, te amo, correspóndeme con tu amor Quiero decirte gritando, el amor que siento por ti No me importa que me escuche, solo saludo Yo no soy mil juramentos, yo no soy mil ilusiones Quiero por lo matrimonio, quiero casarme contigo No hagas que sufra por todo Yo no soy mil juramentos, yo no soy mil ilusiones Te propongo matrimonio, quiero casarme contigo No hagas que sufra por todo Y la chela, para arriba Y la chela, para arriba Y la chela, para arriba Víbrale, víbrale José Chiliento y mucho cariño Para mí, para los amigos Arriba familia, guamón Sí, sí, sí Víbrale, víbrale, víbrale Ayudí, entonces ayudí Así, así Ayudí Eh, 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 eh Eso, eso, eso Eso, eso Eso, eso Como suena, como suena Así, así Así, así Y la chela, para arriba Y la chela, para arriba Y la chela, para arriba Suena, suena, mis amigos Con eso nos despedimos, muchísimas gracias Lo ven rodando de vida Si ponemos De tus ojos De tus ojos Me enamoré De tus labios De tus labios Me ilusioné Y tu imagen me la guardé Junto al limón de mi corazón De tus ojos De tus ojos Me enamoré De tus labios De tus labios Me ilusioné Y tu imagen me la guardé Junto al limón de mi corazón Y tu imagen me la guardé Y tu imagen me la guardé Junto al limón de mi corazón Salud amigo, salud De tus ojos De tus ojos Me enamoré Y tu imagen me la guardé Y tu imagen me la guardé Junto al limón de mi corazón Y tu imagen me la guardé Junto al limón de mi corazón Eres chiquita Y eres hermosa Mi linda flor Cariñosita Lunarejita Mi linda flor La mala suerte Es que tus padres No quieren verme contigo, amor La mala suerte Es que tus padres No quieren verme contigo, amor Junto al limón de mi corazón Víbrale, víbrale, víbrale ¡Oye! El rino chichero El morillo en los ojos ¡Cepacito! ¡Glorito maravilloso! De tus ojos De tus ojos Me enamoré De tus labios De tus labios Me ilusioné Y tu imagen me la guardé Junto al limón de mi corazón Y tu imagen me la guardé Junto al limón de mi corazón Eres bonita Y eres hermosa Mi linda flor Cariñosita Lunarejita Mi linda flor La mala suerte Es que tus padres No quieren verme contigo, amor La mala suerte Es que tus padres No quieren verme contigo, amor Yo no soy Yo no soy Cualquiera Yo soy Buscaño de corazón Te saco Te saco La vuelta A la medianoche Con tu hermana ¡Cala, B! Yo no soy Yo no soy Cualquiera Yo soy Buscaño de corazón Te saco La vuelta A la medianoche Con tu hermano Y la familia ¡Eh! 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 ¡Sirgen! ¡No voy a mamá! ¡Razo! ¡Y la chera! ¡Arriba! ¡Y la chera! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Víbrale, víbrale! ¡Sigue! ¡Arriba, arriba! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Suena, suena! ¡Sueltecita! ¡Sueltecita! ¡Así, así, mis amigos! ¡Sueltecita! 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 ¡Vamos ahí! ¡Sueltecita! ¡Oh, sí, así, así! ¡Sigue! ¡Sueltecita! 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 ¡Unito, dos, unito más! Día domingo yo te conocí Cantando, bailando yo te conocí Día domingo yo te conocí, cantando, bailando yo te conocí Viendo que tienes buenos sentimientos me enamoré, me enamoré de ti Para esa belleza que tú te manejas me enamoré, me enamoré de ti Día domingo yo te conocí, cantando, bailando yo te conocí Día domingo yo te conocí, cantando, bailando yo te conocí Miento que tienes buenos sentimientos, me enamoré, me enamoré de ti Por esa belleza que tú te manejas, me enamoré, me enamoré de ti Desde el momento que te conocí, me siento yo dueño de tu corazón Desde el momento que te conocí, me siento yo dueño de tu corazón Miento que tienes buenos sentimientos, me enamoré, me enamoré de ti Por esa belleza que tú te manejas, me enamoré, me enamoré de ti Unito vosotros, que viva Chichero Desde el momento que te conocí, me siento yo dueño de tu corazón Desde el momento que te conocí, me siento yo dueño de tu corazón Miento que tienes buenos sentimientos, me enamoré, me enamoré de ti Por esa belleza que tú te manejas, me enamoré, me enamoré de ti Así, así mis amigos Vamos a bailar Una cerveza, otra cerveza, estoy tomando con mis amigos Una cerveza, otra cerveza, estoy brindando con mis amigos Tengo problemas, no sé qué pasa Por eso mismo quiero embriagarme Tengo problemas, no sé qué pasa Por eso mismo quiero embriagarme Con mis amigos, con mis amigos Salud, salud, gracias a mis amigos Una cerveza, otra cerveza Y la cerveza, otra cerveza, estoy tomando con mis amigos Una cerveza y otra cerveza Estoy brindando con mis amigos Tengo problemas, no sé qué pasa Por eso mismo quiero embriagarme Por eso voy a hacer dos problemas Por eso mismo quiero embriagarme Con mis amigos, con mis amigos Básame la mano por aquí nomás Contigo, contigo me gozaré Básame la mano por aquí nomás Contigo, contigo me gozaré Básame la mano por aquí nomás Contigo, contigo me gozaré Básame la mano por aquí nomás Contigo, contigo me gozaré ¡Ey! ¡Eso! ¡Eso es a pandeo, es a pandeo, es a pandeo! ¡Ay! ¡Ay, guay guay! ¡Ay, guay guay! ¡Ay! 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 ¡Ah! Gracias, gracias mis amigos! ¡Salud, salud, salud! ¡Arriba, riva Chichero! ¡Que nos despedimos! ¡Familia Bulmazuca! ¡Víbrale, víbrale! Yo sí, yo sí, yo sí Salud, salud Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue